Ojo, caracalese, adiós. Liturgia de las Horas, oficio de lectura. Jueves de la décimo segunda semana del tiempo ordinario, cuarta semana del salterio. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo invitatorio. Antífona. Entren en la presencia del Señor con aclamaciones. Vengan, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias. Aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Vengan, postrémonos por tierra. Bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz. No endurezcan el corazón como en Meribah. Como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entren en la presencia del Señor con aclamaciones. Igno Señor, ¿a quién iremos, si Tú eres la palabra? A la voz de Tu aliento se estremeció la nada, la hermosura brilló, y amaneció la gracia. Señor, ¿a quién iremos, si Tu voz no nos habla? Nos hablas en las voces de Tu voz semejanza, en los goces pequeños y en las angustias largas. Señor, ¿a quién iremos, si Tú eres la palabra? En los silencios íntimos donde se siente el alma, Tu clara voz creadora despierta la nostalgia. ¿A quién iremos, verbo, entre tantas palabras? Al golpe de la vida, perdemos la esperanza, hemos roto el camino y el roce de Tu planta. ¿A dónde iremos, dinos, Señor, si no nos hablas? Verbo del Padre, verbo de todas las mañanas, de las tardes serenas, de las noches cansadas. ¿A dónde iremos, verbo, si Tú eres la palabra? Amén. Salmo 43 Primera parte Antífona No fue su brazo el que les dio la victoria, sino Tu diestra y la luz de Tu rostro. Oh Dios, nuestros oídos lo oyeron, nuestros padres nos lo han contado, la obra que realizaste en sus días, en los años remotos. Tú mismo con Tu mano desposeíste a los gentiles, y los plantaste a ellos, trituraste a las naciones y los hiciste crecer a ellos. Porque no fue su espada la que ocupó la tierra, ni su brazo el que les dio la victoria, sino Tu diestra y Tu brazo y la luz de Tu rostro, porque Tú los amabas. Mi Rey y mi Dios eres Tú, que das la victoria a Jacob. Con Tu auxilio embestimos al enemigo, en Tu nombre pisoteamos al agresor. Pues yo no confío en mi arco, ni mi espada me da la victoria. Tú nos das la victoria sobre el enemigo, y derrotas a nuestros adversarios. Dios ha sido siempre nuestro orgullo, y siempre damos gracias a Tu nombre. Señor y al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No fue su brazo el que les dio la victoria, sino Tu diestra y la luz de Tu rostro. Salmo 43, segunda parte. Antífona. No apartará el Señor su rostro de vosotros, si os convertís a Él. Ahora, en cambio, nos rechazas y nos avergüenzas, y ya no sales, Señor, con nuestras tropas. Nos haces retroceder ante el enemigo, y nuestro adversario nos saquea. Nos entregas como ovejas a la matanza, y nos has dispersado por las naciones. Vendes a Tu pueblo por nada, no lo tazas muy alto. Nos haces el escarnio de nuestros vecinos, y risión y burla de los que nos rodean. Nos has hecho el refrán de los gentiles, nos hacen muecas las naciones. Tengo siempre delante mi deshonra, y la vergüenza me cubre la cara, al oír insultos e injurias, al ver a mi rival y a mi enemigo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No apartará el Señor su rostro de vosotros, si os convertís a él. Salmo 43, Tercera parte Antífona Levántate, Señor, no nos rechaces más. Todo esto nos viene encima, sin haberte olvidado, ni haber violado Tu alianza, sin que se volviera atrás nuestro corazón, ni se desviaran de Tu camino nuestros pasos. Y Tú nos arrojaste a un lugar de chacales, y nos cubriste de tinieblas. Si hubiéramos olvidado el nombre de nuestro Dios, y extendido las manos a un Dios extraño, el Señor lo habría averiguado, pues Él penetra los secretos del corazón. Por Tu causa nos degüellan cada día, nos tratan como a ovejas de matanza. Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Levántate, no nos rechaces más. ¿Por qué nos escondes Tu rostro, y olvidas nuestra desgracia y opresión? Nuestro aliento se hunde en el polvo, nuestro vientre está pegado al suelo. Levántate a socorrernos, redímenos por Tu misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Levántate, Señor, no nos rechaces más. Versículo Haz brillar tu rostro, Señor, sobre tu siervo. Enséñame tus leyes. Primera lectura Del libro de Esdras Capítulo 9 Disolución de los matrimonios prohibidos por la ley En aquellos días se acercaron a mí, Esdras, las autoridades, para decirme. El pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas, han cometido las mismas abominaciones que los pueblos paganos, cananeos, hititas, fereceos, jebuceos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. Ellos y sus hijos se han casado con extranjeras, y la raza santa se ha mezclado con pueblos paganos. Los jefes y los consejeros han sido los primeros en cometer esta infamia. Cuando me enteré de esto, me rasgué los vestidos y el manto, me afeité la cabeza y la barba, y me senté desolado. Todos los que respetaban la ley del Dios de Israel se reunieron junto a mí al enterarse de esta infamia de los deportados. Permanecí abatido hasta la hora de la oblación de la tarde, pero, al llegar ese instante, acabé mi penitencia, y con el vestido y el manto rasgados, me arrodillé y alcé las manos al Señor, mi Dios, diciendo, Dios mío, de pura vergüenza no me atrevo a levantar el rostro hacia ti, porque nuestros delitos sobrepasan nuestra cabeza, y nuestra culpa llega al cielo. Desde los tiempos de nuestros padres hasta hoy hemos sido reos de grandes culpas, y por nuestros delitos nosotros, con nuestros reyes y sacerdotes, hemos sido entregados a reyes extranjeros, a la espada, al destierro, al saqueo y a la ignominia, que es la situación actual. Pero ahora el Señor nuestro Dios nos ha concedido un momento de gracia, dejándonos un resto y una estaca en su lugar santo, dando luz a nuestros ojos y concediéndonos respiro en nuestra esclavitud. Porque éramos esclavos, pero nuestro Dios no nos abandonó en nuestra esclavitud. Nos granjó el favor de los reyes de Persia, nos dio respiro para levantar el templo de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y nos dio una tapia en Judá y Jerusalén. Señor Dios de Israel, este resto que hoy sigue con vida demuestra que eres justo. Nos presentamos ante ti como reos, pues después de lo ocurrido no podemos enfrentarnos contigo. Mientras Esdras, llorando y postrado ante el templo de Dios, oraba y hacía esta confesión, una gran multitud de israelitas, hombres, mujeres y niños, se reunió junto a él, llorando sin parar. Entonces, Secanías, hijo de Yehiel, descendiente de Elán, tomó la palabra y dijo a Esdras, Hemos sido infieles a nuestro Dios al casarnos con mujeres extranjeras de los pueblos paganos, pero todavía hay esperanza para Israel. Nos comprometeremos con nuestro Dios a despedir a todas las mujeres extranjeras y a los niños que hemos tenido de ellas, según decidas tú y los que respetan los preceptos de nuestro Dios. Cúmplase la ley. Levántate, que este asunto es competencia tuya y nosotros te apoyaremos. Actúa con energía. Esdras se puso en pie e hizo jurar a los príncipes de los sacerdotes, a los levitas y a todo Israel que actuarían de esa forma. Ellos lo juraron. Responsorio. Nuestros delitos sobrepasan nuestra cabeza y nuestra culpa llega al cielo, porque hemos abandonado los preceptos que nos diste. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Porque hemos abandonado los preceptos que nos diste. Segunda lectura. De las homilías de San Gregorio de Niza, obispo. Dios es como una roca inaccesible. Lo mismo que suele acontecer al que, desde la cumbre de un alto monte, mira algún dilatado mar, esto mismo le sucede a mi mente cuando, desde las alturas de la voz divina, como desde la cima de un monte, mira la inexplicable profundidad de su contenido. Sucede, en efecto, lo mismo que en muchos lugares marítimos, en los cuales, al contemplar un monte por el lado que mira al mar, lo vemos como cortado por la mitad, y completamente liso, desde su cima hasta la base, y como si su cumbre estuviera suspendida sobre el abismo. La misma impresión que causa al que mira, desde tan elevada altura, a lo profundo del mar. La misma sensación de vértigo experimento yo al quedar como en suspenso, por la grandeza de esta afirmación del Señor. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dios se deja contemplar por los que tienen el corazón purificado. Nadie ha visto jamás a Dios, dice San Juan. Y Pablo confirma esta sentencia con aquellas palabras tan elevadas, a quien ningún hombre vio ni puede ver. Esta es aquella piedra leve, lisa y escarpada, que aparece como privada de todo sustentáculo y aguante intelectual. De ella afirmó también Moisés en sus decretos que era inaccesible, de manera que nuestra mente nunca puede acercarse a ella, por más que se esfuerce en alcanzarla. Ni puede nadie subir por sus laderas escarpadas, según aquella sentencia. Nadie puede ver al Señor y seguir viviendo. Y sin embargo, la vida eterna consiste en ver a Dios. Y que esta visión es imposible, lo afirman las columnas de la fe. Juan, Pablo y Moisés. ¿Te das cuenta del vértigo que produce en el alma la consideración de las profundidades que contemplamos en estas palabras? Si Dios es la vida, el que no ve a Dios no ve la vida. Y que Dios no puede ser visto, lo atestiguan, movidos por el Espíritu Divino, todos los profetas como los apóstoles. ¿En qué angustias, pues, no se debate la esperanza del hombre? Pero el Señor levanta y sustenta esta esperanza que vacila, como hizo en la persona de Pedro cuando estaba a punto de hundirse, al volver a consolidar sus pies sobre las aguas. Por lo tanto, si también a nosotros nos da la mano aquel que es la palabra, si viéndonos vacilar en el abismo de nuestras especulaciones, nos otorga la estabilidad, iluminando un poco nuestra inteligencia, entonces ya no temeremos, si caminamos cogidos de su mano. Porque dice, dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Responsorio. Oración. Oración. Concédenos vivir siempre, Señor, en el amor y respeto a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Amén.